Nos olvidamos que ya vamos a entrar de vacaciones Y vamos a divertirnos, nos vamos a hablar rico, chévere Hoy está, hoy está con nosotros Chivo Mayola El cual está grabando este evento Y bueno, pues queremos decirte que todos tus saludos estarán saliendo a like Estarán saliendo este video Fotos y videos ya nos pueden checar el día de mañana La página en Facebook, Organización Sputnik Y bueno, pues vámonos en el siguiente tema Algo de la música, caliente y trato de la música Es muy hablando de la música Queremos proyectar de la manera de salir un superchalte Uno de los temas clásicos, pero que sale en la versión 2018 Y hoy te lo traemos para ti Así es que, venga, vamos a bailar ¡Oiga! Vamos al centro de la pista, vamos a agarrar para aquí Vamos a bailar Una cumbia santoestana Una cumbia señagera ¡Aplausos! ¡Oiga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!